Esta noticia me la dio a conocer un youtuber amigo, de quien por cierto, recomiendo que se pasen por su canal. Ella casi llega a los mil suscriptores, así que les agradecería que se suscribieran a su canal. Dejaré el link en mi descripción y en los comentarios. Sin nada más que decir, empecemos. Una joven rusa de 28 años, llamada Ekaterina Fetyeva, asistió a un centro médico en Ulyanovsk, al oeste de Rusia, simplemente para realizarse una pequeña operación de rutina por quistes ováricos. Pero por error, el personal médico le suministró una droga utilizada para preservar cadáveres, y la joven, tras pasar días de agonía en el hospital, finalmente falleció. Según detallaron los medios en Rusia, la equivocación fue que en medio de la operación, en lugar de administrarle solución salina, le inyectaron a la joven una solución con formaldehido, que se utiliza para preservar cuerpos y para embalsamar. El equipo de prensa del Ministerio de Salud Regional afirmó, que dos minutos después del descubrimiento del error, se realizó un exhaustivo lavado para eliminar la sustancia del cuerpo. Pero ya era demasiado tarde, ya que la sustancia estaba circulando por todo su cuerpo. Según el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, la ingestión de apenas 30 mililitros de una solución con un 37% de formaldehido, causa la muerte en un adulto, lo que le causó a esta pobre joven daño corrosivo gastrointestinal, náuseas, vómitos, un gran dolor sangrado y perforaciones de tejidos. El Centro Médico no pudo hacer nada más que pedirle sus más profundas disculpas a la familia por causarle esta trágica muerte a la joven por el error de su personal. Si te gustó el video, compártelo y activa la campana para no perderte mi contenido. Hasta entonces, nos volveremos a ver en el siguiente video de Señal Desconocida Señal Desconocida Señal Desconocida Gracias por ver el video